Música Música Ve salúdame a mi camarada, ese que te da como yo te daba Y que fortuna, que hayas encontrado Alguien que sea fiel, y no un desgraciado Tanto lo esperaba, que ya te llego No le cuentes nada, de quien era yo Tu vida pasada, a él no le importa Si no es pa' besarlo, ni abras la boca Que es mejor así, que nunca se enteré Que también dormí, donde ahora duerme Prefiero evitarle, años de insomnio Aunque mis principios por el sacrificio, vayan al demonio Tengo la memoria, peor que un microbio Pero es un halago habernos devorado Y después de todo, ser amigo de tu novio Tanto lo esperabas, que ya te llego No le cuentes nada, de quien era yo Tu vida pasada, a él no le importa Si no es pa' besarlo, ni abras la boca En mi cura así, que nunca se enteré Que también dormí, donde ahora duerme Prefiero evitarle, años de insomnio Aunque mis principios por el sacrificio, vayan al demonio Tengo la memoria, peor que un microbio Pero es un halago habernos devorado Y después de todo, ser amigo de tu novio Y después de todo, ser amigo de tu novio